El mal inicio que ha tenido León en el clausura 2015 no es motivo de relajación para unos Pumas que buscan ligar victorias en el Olímpico Universitario. En fugaz conferencia, José Carlos Van Ranking habló, dentro de lo que pudo, del duelo del domingo. Sí, como te digo, sabemos que no han tenido los puntos que ellos han querido, pero es un rival muy ofensivo y como te digo, tenemos que ser nosotros muy ordenados. Primero cuidarnos nosotros, mantener el cero atrás y después ofender. Nos está costando el final de los partidos, hay que saber que el partido dura 90 minutos y así jugarlo, no nos podemos relajar al final. Los entrenamientos es lo que estamos trabajando tácticamente, el orden defensivo y defensivamente, lo que todo esto se puede mejorar. El defensor universitario aseguró que la ausencia de Ismael Sosa será bien cubierta por cualquier miembro del plantel que elige el técnico Guillermo Vázquez. Sosa es un jugador que ha pesado en los últimos partidos adelante, pero también hay jugadores de cantera que pueden suplirlo y lo van a hacer muy bien. En medio de la rutinaria de mañana en Ciudad Universitaria, resaltó la figura del portero Alejandro Palacios, quien ya entrena después de la lesión en el hombro izquierdo y buscará volver a jugar más pronto de lo esperado. TBC Deportes, Juan Carlos Sánchez.